Lípido Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno, y en menor medida por oxígeno que integran cadenas hidrocarbonadas alifáticas o aromáticas, aunque, también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Debido a su estructura, son moléculas hidrófobas, insolubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos no polares como la benzina, el benzeno y el cloroformo lo que permite su extracción mediante este tipo de disolventes. A los lípidos se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de animales, y son los más ampliamente distribuidos en los organismos vivos. Los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellas la de reserva energética, como los triglicéridos, estructural, como los fosfolípidos de las bicapas, y reguladora, como las hormonas esteroides. Además, se les atribuye la capacidad de ser aislantes naturales, ya que son malos conductores del calor. Características Los lípidos son moléculas diversas en el cuerpo, unos están formados por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas, en general lineales, pero algunos tienen anillos, aromáticos. Algunos son flexibles, mientras que otros son rígidos o semiflexibles hasta alcanzar casi una total flexibilidad mecánica molecular, algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. La mayoría de los lípidos tienen algún tipo de carácter no polar, es decir, poseen una gran parte de apolar o de hidrofóbico, que le teme al agua o rechaza el agua, lo que significa que no interactúa bien con solventes polares como el agua, pero sí con la gasolina, el hétero, el cloroformo. Otra parte de su estructura es polar o hidrofílica, que tiene afinidad por el agua, y tenderá a asociarse con solventes polares como el agua, cuando una molécula tiene una región hidrófoba, y otra hidrófila se dice que tiene carácter de anfipático. La región hidrófoba de los lípidos es la que presenta solo átomos de carbono unidos a átomos de hidrógeno, como la larga cola alifática de los ácidos grasos o los anillos de esterano del colesterol, la región hidrófila es la que posee grupos polares o con cargas eléctricas, como el hidroxilo, O, del colesterol, el carboxilo, O, de los ácidos grasos, el fosfato, PO4, de los fosfolípidos. Los lípidos son hidrofóbicos, esto se debe a que la molécula de agua está compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno a su alrededor, unidos entre sí por un enlace de hidrógeno. El núcleo de oxígeno es más grande que el del hidrógeno, presentando mayor electronegatividad. Como los electrones tienen mayor carga negativa, la transacción de un átomo de oxígeno tiene una carga suficiente como para atraer a los de hidrógeno con carga opuesta, uniéndose así el hidrógeno y el agua en una estructura molecular polar. Por otra parte, los lípidos son largas cadenas de hidrocarburos y pueden tomar ambas formas, cadenas alifáticas saturadas, un enlace simple entre diferentes enlaces de carbono, o insaturadas, unidos por enlaces dobles o triples. Esta estructura molecular es no polar. Clasificación bioquímica. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se subdivide en dos, atendiendo a que posean en su composición ácidos grasos, lípidos saponificables, o no los posean, lípidos insaponificables. Lípidos saponificables. Ácidos grasos. Para que los ácidos grasos pueden ser utilizados a nivel celular se transportan en forma de triglicéridos, que consisten en una molécula de glicerol unida a tres ácidos grasos por lo que también es llamado triester de glicerilo. Punto. Son las unidades básicas de los lípidos saponificables, y consisten en moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada CH2 con un número par de átomos de carbono, 2,24, y un grupo carboxíloco o terminal. La presencia de dobles enlaces en el ácido graso reduce el punto de fusión. Los ácidos grasos se dividen en saturados e insaturados. Los denominados ácidos grasos esenciales no pueden ser sintetizados por el organismo humano y son el ácido linoleico, el ácido linolénico y el ácido araquidónico, que deben ingerirse en la dieta. Propiedades físico-químicas. Ácil glicéridos. Los ácil glicéridos o ácil gliceroles son ésteres de ácidos grasos con glicerol, glicerina, formados mediante una reacción de condensación llamada esterificación. Una molécula de glicerol puede reaccionar con hasta tres moléculas de ácidos grasos, puesto que tiene tres grupos hidroxilo. Según el número de ácidos grasos que se unan a la molécula de glicerina, existen tres tipos de ácil gliceroles. Los triglicéridos constituyen la principal reserva energética de los animales, en los que constituyen las grasas, en los vegetales constituyen los aceites. Punto el exceso de lípidos es almacenado en grandes depósitos en el tejido adiposo de los animales. Céridos. Las ceras son ésteres de un alcohol monohidroxilado de cadena larga como un ácido graso. Por ejemplo la cera de abeja. Son sustancias altamente insolubles en medios acuosos, y a temperatura ambiente se presentan sólidas y duras. En los animales las podemos encontrar en la superficie del cuerpo, piel, plumas, cutícula, etc. En los vegetales, las ceras recubren en la epidermis de frutos, tallos, junto con la cutícula o la suberina, que evitan la pérdida de agua por evaporación. Complejos. Los complejos además de contener carbono, hidrógeno y oxígeno, pueden tener azufre, fosfato y nitrógeno e inclusive glúcido. Fosfolípidos. Los fosfolípidos se caracterizan por poseer un grupo de naturaleza de fosfato que les otorga una marcada polaridad. Se clasifican en dos grupos, según posean glicerol o esfingocina. Fosfoglicéridos. Los fosfoglicéridos están compuestos por ácido fosfatídico, que contienen ácido fosfórico en lugar de ácido graso, combinado con una base de hidrógeno. Punto es una molécula compleja compuesta por glicerol, al que se unen dos ácidos grasos, uno saturado y otro insaturado, y un grupo fosfato. El grupo fosfato posee un alcohol o un aminoalcohol, y el conjunto posee una marcada polaridad, y forma lo que se denomina la cabeza polar del fosfoglicérido. Los dos ácidos grasos forman las dos colas hidrófobas. Por tanto, los fosfoglicéridos son moléculas con un fuerte carácter anfipático que les permite formar bicapas, que son la arquitectura básica de todas las membranas biológicas. Los principales alcoholes y aminos de los fosfoglicéridos que se encuentran en las membranas biológicas son la colina, para formar la fosfatidilcolina o lecitina, la etanolamina, fosfatidiletanolaminocefalina, serina, fosfatidilserina, y el inositol, fosfatidilinositol. Fosfosfingolípidos Los fosfosfingolípidos son esfingolípidos con un grupo fosfato, tienen una arquitectura molecular y unas propiedades similares a los fosfoglicéridos. No obstante, no contienen glicerol, sino esfingocina, un aminoalcohol de cadena larga al que se une en un ácido graso, conjunto conocido con el nombre de ceramida. A dicho conjunto se le une un grupo fosfato y a este un aminoalcohol, el más abundante es la esfingomielina, en la que el ácido graso es el ácido lignocérico y el aminoalcohol la colina. Es el componente principal de la vaina de mielina que recubre los axones de las neuronas. Punto Glucolípidos Los glucolípidos son esfingolípidos formados por una ceramida, aminoalcohol más ácido graso, unida a un glúcido, careciendo, por tanto, de grupo fosfato. Al igual que los fosfosfingolípidos poseen ceramida, pero a diferencia de ellos, no tienen fosfato ni alcohol. Se hallan en las bicapas lipídicas de todas las membranas celulares, y son especialmente abundantes en el tejido nervioso. El nombre de los dos tipos principales de glucolípidos alude a este hecho. Los glucolípidos se localizan en la cara externa de la bicapa de las membranas celulares donde actúan de receptores. Lípidos insaponificables Terpenos Los terpenos, terpenoides o isoprenoides, son lípidos derivados del hidrocarburo isopreno, o 2-metil-1,3-butadieno. Los terpenos biológicos constan, como mínimo de dos moléculas de isopreno. Algunos terpenos importantes son los aceites esenciales, mentol, limoneno, geraniol, el fitol, que forma parte de la molécula de clorofila, las vitaminas A, calle, los carotenoides, que son pigmentos fotosintéticos, y el caucho, que se obtiene del árbol E.A. Brasiliensis. Teróxidos cardiotónicos Esteroides Los esteroides son lípidos derivados del núcleo del hidrocarburo esterano, o ciclopentano-perhidrofenantreno, esto es, se componen de cuatro anillos fusionados de carbono que posee diversos grupos funcionales, carbonilo, hidroxilo, por lo que la molécula tiene carácter anfipático. Entre los esteroides más destacados se encuentran los ácidos biliares, las hormonas sexuales, las corticosteroides, la vitamina D y el colesterol. El colesterol es el precursor de numerosos esteroides, y es un componente más de la bicapa de las membranas celulares. Punto esteroides anabólicos es la forma como se conoce a las substancias sintéticas basadas en hormonas sexuales masculinas, andrógenos. Estas hormonas promueven el crecimiento de músculos, efecto anabólico, así como también en desarrollo de las características sexuales masculinas, efecto andrógeno. Los esteroides anabólicos fueron desarrollados a finales de 1930 principalmente para tratar el hipogonadismo, una condición en la cual los testículos no producen suficiente testosterona para garantizar un crecimiento, desarrollo y función sexual normal del individuo. Precisamente a finales de 1930 los científicos también descubrieron que estos esteroides facilitaban el crecimiento de músculos en los animales de laboratorio, lo cual llevó al uso de estas sustancias por parte de físico-culturistas, y levantadores de pesas y después por atletas de otras especialidades. El abuso de los esteroides se ha diseminado tanto que hoy en día afecta el resultado de los eventos deportivos. Prostaglandinas. Los eicosanoides o prostaglandinas son lípidos derivados de los ácidos grasos esenciales de 20 carbonos tipo omega-3 y omega-6. Los principales precursores de los eicosanoides son el ácido araquidónico, el ácido linoleico y el ácido linolénico. Todos los eicosanoides son moléculas de 20 átomos de carbono y pueden clasificarse en tres tipos, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Cumplen amplias funciones como mediadores para el sistema nervioso central. Los procesos de la inflamación y de la respuesta inmune tanto de vertebrados como invertebrados constituyen las moléculas involucradas en las redes de comunicación celular más complejas del organismo animal, incluyendo el hombre. Funciones. Los lípidos desempeñan diferentes tipos de funciones biológicas. Importancia para los organismos vivientes. Las vitaminas A, D, E y K son liposolubles, lo que significa que solo pueden ser digeridas, absorbidas y transportadas junto con las grasas. Las grasas juegan un papel vital en el mantenimiento de una piel y cabellos saludables, en el aislamiento de los órganos corporales contra el shock, en el mantenimiento de la temperatura corporal y promoviendo la función celular saludable. Además, sirven como reserva energética para el organismo. Las grasas son degradadas en el organismo para liberar glicerol y ácidos grasos libres. El contenido de grasas de los alimentos puede ser analizado por extracción. El método exacto varía según el tipo de grasa a analizar. Por ejemplo, las grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas son analizadas de forma muy diferente. Las grasas y los aceites son los principales lípidos que se encuentran en los alimentos, además contribuyen a la textura y a las propiedades sensoriales de nutrición. Las grasas también pueden servir como un tampón muy útil de una gran cantidad de sustancias extrañas. Cuando una sustancia particular, sea química o biótica, alcanza niveles no seguros en el torrente sanguíneo, el organismo puede efectivamente diluir, o al menos mantener un equilibrio, estas sustancias dañinas almacenándolas en nuevo tejido adiposo. Esto ayuda a proteger órganos vitales, hasta que la sustancia dañina pueda ser metabolizada o retirada de la sangre a través de la excreción, orina, desangramiento accidental o intencional, excreción de sebo y crecimiento del pelo. Es prácticamente imposible eliminar completamente las grasas de la dieta, y, además, sería equivocado hacerlo. Algunos ácidos grasos son nutrientes esenciales, significando esto que ellos no pueden ser producidos en el organismo a partir de otros componentes, y por lo tanto necesiten ser consumidos mediante la dieta. Todas las demás grasas requeridas por el organismo no son esenciales, y pueden ser producidas en el organismo a partir de otros componentes. Tejido adiposo El tejido adiposo o graso es el medio utilizado por el organismo humano para almacenar energía a lo largo de extensos periodos de tiempo. Dependiendo de las condiciones fisiológicas actuales, los adipocitos almacenan triglicéridos derivadas de la dieta, y el metabolismo hepático o degrada las grasas almacenadas para proveer ácidos grasos y glicerol a la circulación. Estas actividades metabólicas son reguladas por varias hormonas, insulina, glucagón y epinefrina. La localización del tejido determina su perfil metabólico. La grasa visceral está localizada dentro de la pared abdominal, debajo de los músculos de la pared abdominal, mientras que la grasa subcutánea está localizada debajo de la piel. Incluye la grasa que está localizada en el área abdominal debajo de la piel pero por encima de los músculos de la pared abdominal. Punto B hace también bibliografía referencias enlaces externos. Bien bibliografía referencias enlaces externos. Bien bibliografía referencias.